Seguimos en este noticiero Ecuador en contacto y damos la bienvenida a los medios comunitarios del Ecuador al ingeniero Roberto Aspiasu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, con quien hablaremos los siguientes minutos de la postura frente a la consulta popular sobre el bloque 43 ITT. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Corape. Buenos días también y a su orden, saludos a los radioescuchas. Gracias también. Comenzamos el próximo 20 de agosto. Los ecuatorianos debemos acudir a las urnas para elegir nuevas autoridades y además decidir sobre lo que será el funcionamiento del bloque 43 ITT en el IASUNI. ¿Cuál es la postura desde la Cámara? La posición de la Cámara es el voto por el no. Para empezar, esa pregunta que se formula es una pregunta de hace 10 años que no refleja la realidad actual. Pregunta al elector si se ha de dejar en el subsuelo el petróleo cuando el petróleo a lo largo de este tiempo ya ha comenzado a ser extraído y está en superficie con un ritmo de producción de 57.500 barriles por día. Pero eso finalmente no está reflejado en la pregunta. Hubo una resolución en 2014 de la Asamblea Nacional que validó la explotación por interés nacional en dicho bloque y a consecuencia de ello se ha venido desarrollando ahí facilidades petroleras, 12 plataformas, que ocupan 80 hectáreas apenas sobre un total del Parque Nacional Yasuní que alcanza más de 900.000 hectáreas. De manera que eso da cuenta de modo propio que el impacto es muy acotado, muy reducido en cuanto tiene que ver con la afectación a la naturaleza. Así que este es un tema que hay que verlo con sentido común, aterrizado y comprender que se pierde finalmente 1.200 millones de dólares de ingreso anual. ¿Qué representaría, usted lo acaba de decir, qué representaría dejar bajo tierra el petróleo para el Ecuador a nivel de este modelo económico que se busca el desarrollo? Mire, lo principal es que hay gente que se gana la vida directamente con Petroecuador. Son 915 empleos, cabezas de familia, la mayoría vinculados a las propias comunidades indígenas de la zona, boranis y quechuas fundamentalmente. Pero también hay que considerar otro empleo relacionado de las empresas que tienen contratos con Petroecuador de prestación de servicios, que son 51 en total y que tienen compromisos contractuales por 1.171 millones de dólares a la fecha. Que en caso de que se cerraran los pozos, naturalmente eso quedaría sujeto a demandas civiles, de compensación económica, por un monto entendería más o menos equivalente. Y por otra parte también considerar que durante estos 10 años de desarrollo del campo, que no están contemplados debidamente en la pregunta, se han hecho inversiones por 1.900 millones de dólares, una obra equivalente a aquella del metro de Quito para tener una referencia. Entonces, hay pérdida por todo lado y una ganancia que no hay tal destacar que, pegado al bloque 43 y TT, los peruanos están explotando petróleo en distintos lotes, adjuntos a la frontera nororiental. Entonces, como que no hace sentido que nosotros nos impongamos un sacrificio que nuestros vecinos nos imponen, pero no solamente nuestros vecinos. A nivel mundial no hay otro país que se haya impuesto un sacrificio semejante. Y las potencias mundiales que contaminan más, Estados Unidos y China, producen diariamente 18 y 15 millones de barriles respectivamente, sin imponerse restricción alguna en cuanto a explotación de reservas. Y a nivel regional, América Latina apenas representa la emisión de gases de efecto invernadero de un total de 4% respecto al mundo, y Ecuador en particular apenas 0.3%. De manera tal que la producción correspondiente a Yasuní no es sino 0.03% por simplificar el cálculo. De manera tal que ahí tiene usted las realidades. Varios colectivos sociales y ambientalistas han ratificado que lo que está haciendo en este momento es destruyendo el Yasuní, y que para frenar esta explotación ayudaría a combatir el cambio climático. ¿Cuál es la alternativa entonces, ingeniero? Mire, yo le estoy dando cifras que revelan que finalmente dejar el petróleo en el subsuelo, en Yasuní, específicamente en el bloque 43, va a tener un efecto limitadísimo, es decir, eso no va a cambiar el ritmo de contaminación del medio ambiente en el planeta. No hace sentido que Ecuador, siendo un productor marginal, sea el primero que se imponga un sacrificio de esa naturaleza. Una consulta popular que tuvo sentido hace 10 años, ahora ya no lo tiene, no hemos venido discutiendo como una prioridad dentro de la agenda nacional este tema de dejar el petróleo en el subsuelo en Yasuní largo tiempo, y de repente surge este desafío de la consulta popular bajo una circunstancia que el tema solamente refleja el interés de grupos acotados, de radicalismo ambiental, y desde luego no tiene el apoyo de las propias comunidades indígenas que en caso de no tener esta fuente de sustento, van a tener que apelar a otro recurso como la meniría informal o la tala del bosque, así que no le veo la ganancia. Por otra parte, también decirle que cuando se inició el desarrollo del campo allá por 2014, lo que se encontró es que en la zona donde está el campo ITT, por hablar en términos acotados, ahí no había tribus no contactadas, porque ya los madereros habían entrado por el río Napo desde Perú y habían procedido a la tala del bosque primario, de manera tal de que, como digo, esas son las realidades y creo que es muy importante que la ciudadanía apunte hacia un voto informado en donde todos estos aspectos sean de conocimiento, porque por desgracia, debido a la interposición de las elecciones generales, esto de la consulta popular, la gente no está suficientemente informada y desconoce si votar sí o no y por qué en este contexto se ven abocados a pronunciarse por este tema en específico. ¿Consideran entonces que esta consulta popular, tanto para el Yasuní y también lo que es referente al Choco Andino, debió hacerse en otro momento? Definitivamente, ha debido procurarse un espacio distinto al actual, en donde tenemos elecciones generales, para elegir presidente de la República, Asamblea Nacional, con todo el peso político que supone, una transición de poder y naturalmente cada uno de los candidatos con su discurso y con los otros temas de agenda nacional interpuestos, como que esto no contribuye favorablemente a lo que mencionamos hace un instante. Una consulta debidamente informada para que verdaderamente la población ecuatoriana sepa exactamente cuáles son los pros, cuáles son los contras y en función de eso tomar una decisión soberana. Pero vemos que esta condición está mermada por el solo hecho de que hay esta interposición que impide que la ciudadanía esté suficientemente informada del por qué se la convoca a una consulta popular de esta naturaleza, que como digo, es totalmente extemporánea y creo que ha sido un paso en falso de la Corte Constitucional dar luz verde a dicha consulta, en circunstancias de que las condiciones actuales son muy distintas a las anteriores cuando este tema sí efectivamente ocupaba un espacio en la agenda nacional. Ingeniero Aspiazo, según la ley amazónica se debe cumplir al menos el 70% de contratación de mano de obra de la localidad. ¿Se está cumpliendo con lo que dice esta normativa? No puedo hablar por el Ministerio de Trabajo, que sería el órgano estatal encargado de esa supervisión, pero hasta donde yo conozco, sí. La mayor parte de la gente que está contratada son locales, efectivamente la ley dispone de eso. También la ley prevé que de la explotación petrolera hay 4 dólares directos en lo que tiene que ver con la producción por barril que se otorgan a los GATS amazónicos en particular. Igualmente hay otros 2 dólares por concepto del transporte que tienen igual fin. Entiendo que en algunos casos hay atrasos en el despacho de los recursos, de los fondos recaudados por tal concepto a los GATS, pero eso es un problema del Ministerio de Economía y Finanzas también. No hay situaciones perfectas en el país, sobre todo debido a que siempre hay problemas con la caja fiscal, pero eso es lo que está establecido en la ley y debería cumplirse. De ahí que recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas haya informado a los municipios del país en general que está habiendo problemas con las asignaciones, porque en momentos que queremos cerrar el bloque 43, que es el cuarto de importancia del país, resulta de que la explotación petrolera ha venido bajando. De promedio que el año pasado estaba en 500 mil barriles, ahora estamos en 464. Si prescindimos del bloque 43, eso bajaría 57 mil barriles, es decir, nos quedábamos a nivel de 400 mil. Y entre tanto, la importación de derivados ha venido elevando de forma tal que en este momento, durante los primeros cinco meses del año, ya estamos en saldo rojo. Es decir, el valor de lo que nosotros hemos vendido petróleo al mundo es menos del valor de lo que nosotros hemos importado de combustibles, principalmente diésel, gasolina y gas, de manera tal que hoy por hoy hay un déficit en el orden de 100 millones de dólares. Hemos exportado 2.500, hemos importado 2.600. Y naturalmente esta situación tendería a agravarse en el caso de prescindir del bloque 43. Ingeniero, ¿ustedes han hablado tal vez con los representantes del gobierno nacional y han dado a conocer también su postura? En realidad nosotros quisimos registrarnos como actores dentro del registro respectivo, abierto por la Corte Nacional Electoral, pero lamentablemente como la Cámara apenas tiene nueve meses de existencia y el reglamento establecía como mínimo dos años, no pudimos hacerlo, pero hay por lo menos otros dos actores que lo han hecho. Así que trataremos de coordinar con ellos, con el gobierno en particular, no creo que aporte mayormente lo que puedan entregar, debido a su propio desprestigio, al hecho de que importantes sectores de la ciudadanía no quieren identificarse de ningún modo con el discurso del gobierno del presidente Lazo, de manera tal que nosotros estamos empeñados en una campaña a través de estos espacios que se nos brindan, a través de medios tradicionales, también por redes sociales, para hacerle conocer a la población ecuatoriana de cuáles son los riesgos y las propias contradicciones que tiene esta consulta popular. Empezando, como reitero, con una pregunta desactualizada que tenía sentido hace diez años, pero que en la actualidad verdaderamente está fuera de foco, no refleja la realidad presente. Decisión de la consulta popular que tendrá que afrontarle también las nuevas autoridades una vez que sean electas este próximo 20 de agosto. ¿Esto sin duda también es un contrapeso que tiene que tener el nuevo gobierno, canalizarlo? Para cualquier nuevo gobierno va a ser un problema tener que prescindir de una producción petrolera que de una manera u otra estimula e incrementa la renta nacional desde el punto de vista de disponer recursos que pueden ser destinados a distintas obras de carácter social como agua potable, alcanterellado, vivienda, centros de salud y educación, infraestructura vial, de modo tal de que estamos conscientes de que se necesita ese dinero y el gobierno, quien llega al poder, evidentemente va a requerirlo. Y en adición creo que es importante destacar que de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional se supone que en caso de ganar el sí hay que desmontar esas instalaciones, cuyo desmontaje, valga la redundancia, va a costar alrededor de 500 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿de dónde va a salir ese dinero en circunstancias que estamos tan ajustados con la caja fiscal que no hay recursos para nada y desde luego con la amenaza de un fenómeno del niño que verdaderamente va a ser muy exigente en términos inclusive de muchas familias damnificadas en especial en las zonas bajas de los ríos de la costa ecuatoriana? De forma final, Ingeniero Aspiasu, ¿cuál sería entonces el mensaje para los ecuatorianos y también para las autoridades ahora que debemos elegir sobre el futuro del Yasuní? Para los ecuatorianos fundamentalmente que voten no, que no se dejen engañar. El partido de la naturaleza siempre es potente, poderoso, atrae a los jóvenes, pero para tomar una decisión hay que tener todos estos elementos de juicio que yo he venido proporcionando a lo largo de la entrevista y que son fundamentales para la adopción de un voto consciente, informado. Yo creo que todo esto que estamos atravesando alrededor de esta consulta popular en específico es un engaño, es producto de que hay una mayoría en la Corte Constitucional que es afín al radicalismo ambientalista, de modo tal le ha quedado paso de una manera extemporánea a este proceso que tuvo sentido en 2013 cuando se cayó la iniciativa Yasuní y la comunidad internacional no aportó 3.500 millones de dólares, que es un condicionante de una manera u otra que tenía el proceso, esta iniciativa, y resulta que ahora que no tenemos esa aportación de parte de la comunidad internacional, nosotros gratuitamente vamos a dar este paso que no es sino un salto al vacío. Por favor, recuperemos el sentido común, el país lo necesita, hay que votar no. Queremos agradecer al ingeniero Roberto Aspia, su vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, con quien hemos dialogado sobre lo que será la adhesión del pueblo ecuatoriano en lo referente a la consulta popular sobre el bloque 43 ITT. Ingeniero, gracias por haber atendido esta invitación. A ustedes, ¿no? Y con esto vamos a una breve pausa y volvemos con más del noticiero Ecuador en contacto.